La Bataola Suena con ganas los cueros Porque yo quiero arrollar La Bataola Que todo lo embrolla No puedo aguantar La Bataola Baja por las calles Con baile en ritual Pasa, comparta Tu ritmo de cuasa Tu tanfora rasa Suena con ganas los cueros Porque yo quiero arrollar La Bataola Que todo lo embrolla No puedo aguantar Ay, la Bataola se formó La Bataola para arrollar La Bataola se formó Vamos a arrollar Ay, la Bataola Hola, la Bata Bataolaola para gozar La Bataola se formó Vamos a arrollar Y la Bataola se formó La Bataola para gozar La Bataola se formó Vamos a arrollar Ay, la Bataola se formó La Bataola para arrollar La Bataola se formó Vamos a arrollar La Bataola se formó, vamos a arrollar La Bataola se formó, vamos a arrollar Ay, la bata hola, hola, la bata, bata la hola para gozar, la bata hola te formó, vamos a arrollar. Ay, la bata hola te formó, la bata hola para arrollar, la bata hola te formó, vamos a arrollar. Lo que me hace falta a mí, lo tienes tú, lo que te hace falta a ti, lo tengo yo. Oye mami, lo que me hace falta a mí, lo tienes tú, lo que te hace falta a ti, lo tengo yo. Vidita vamos a vernos y a conversar un ratito, unidos de las manitas para ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en las cosas del amor, yo te daré cariñito, alma, vida y corazón. No, no, no me niegues tu cariño, te lo pido por favor mi amor. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Tuyo y mío, tuyo y mío, este coco será de los dos, mami. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Si me gusta lo que tú tienes, te juro que me quedo contigo mi amor. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Mi amor será todo tuyo, tu amor será todo mío, negra. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Si tú me quieres, te quiero. Si tú me adoras, te adoro por Dios. Si tú me adoras, te adoro por Dios. Si tú me adoras, te adoro por Dios. Si tú me niegas tu cariñito, me muero, me muero, me muero de dolor. Tuyo y mío, mío y tuyo. Ahí vamos a ponernos de acuerdo en las cositas del amor. Tuyo y mío, mío y tuyo. Si tú me pides a mí las estrellas, yo te daré la luna y el sol. Tuyo y mío, mío y tuyo. Tuyo y mío, tuyo y mío, tuyo y mío, tuyo y mío será nuestro amor. Tuyo y mío, tuyo y mío, tuyo y mío, tuyo y mío, tuyo y mío. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Lo que te hace falta a ti lo tengo yo, lo que me hace falta lo tienes tú. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Yo necesito, yo necesito, mira negra, yo necesito de tu calor. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Cierra los ojos y piensa solo en mí. Cierra los ojos y sueña con mi amor. Cierra los ojos y al cerrarlos verás, vida mía, que no más pienso en ti noche y día, que inventamos tú y yo el amor. Cierra los ojos, besa fuerte mi boca encendida, que al besarte te deja la vida, que te entrego con gran devoción. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios. Por nuestro amor, cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios, por nuestro amor. Cierra los ojos y piensa solo en mí. Cierra los ojos y sueña con mi amor. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios. Por nuestro amor, cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios, por nuestro amor. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios. Cierra los ojos, sueña conmigo, ruégale a Dios. Más y más todavía tengo corazón para seguir soportando tantas cosas de la vida que nos quieren separar. Todavía tengo corazón que te quiere con locura y renuncio a todo el mundo por tenerte solo a ti. Todavía tengo corazón para seguir soportando tantas cosas de la vida que nos quieren separar. Todavía tengo corazón que te quiere con locura y renuncio a todo el mundo por tenerte solo a ti. Desde el fondo del alma me sale un ardiente te quiero, egoísmo. Es un grito de amor tan de mente que rompe mis sienes. Cada instante que vive mi vida las horas son mías. Y un milagro del sueño divino viviendo estoy porque quiero que sepas que vivo bendiente de todo egoísmo. Solo explico que a ti te acaricie la almohada y que duerme. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que entre tus labios vivieran la misma razón. Esa obsesión convertida en peregrine agonía es mi vida. Es egoísmo profundo que dices que siento me domina porque quiero que sepas que vivo bendiente de todo egoísmo. Solo explico que a ti te acaricie la almohada y que duerme. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que entre tus labios dieran la misma razón. Egoísmo Egoísmo Esta obsesión convertida en peregrine agonía es mi vida. Este egoísmo profundo que dices que siento me domina porque quiero que sepas que vivo bendiente de todo egoísmo. Solo explico que a ti te acaricie la almohada y que duerme. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo Y que siempre tus labios dirán la misma razón. Y que siempre tus labios dirán la misma razón. Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Si sabes que te quiero No más por tu cariño Porque es tu amor tan raro Te quiero No más por tu cariño No te quiero No me extrañas, no me amargues así, pues temo llegue el día que me canse de ti. No me extrañas, no me extrañas. No quiero renunciar a esta ilusión que tú sembraste en mi ansiedad. Abrazadora, no seas tan extraña, no me amargues así. Pues temo llegue el día que me canse de ti. La última la traigo yo, ya ni es. La última la traigo yo, ya ni es. Tómame que tú verás, tómame. Yo, yo me adicto de aquí para allá, tranquila yo no puedo estar. Me amargues así, pues temo llegue el día que me canse de ti. La última la traigo yo, ya ni es. 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 ¡Vamos! ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar si nada tienes ya? Y solo en ti quedó el dolor Locuras y revivir aquel amor de ayer Si amor no existe más ¿Por qué volviste a mí? Si estando junto a mí parece que ni estás aquí ¿Qué piensas que yo soy? ¿Acaso crees que voy a pedir que no me dejes más? No tengo que pedir, no sé ni qué pedir Si todo lo que quiero es paz ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió y lo quisiste así? ¿Por fin qué quieres tú de mí? Pues todo el llanto que rogué No sé si fue por ti No sé si tú de mí, no sé si todo se perdió y lo quisiste así ¿Qué piensas que yo soy? ¿Acaso crees que voy a pedir que no me dejes más? No tengo que pedir, no tengo que pedir, no sé ni qué pedir Si todo lo que quiero es paz ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió y lo quisiste así? ¿Por fin qué quieres tú de mí? Pues todo el llanto que rogué No sé si fue por ti ¿Por fin qué quieres tú de mí? Pues todo el llanto que rogué No sé si fue por ti ¿Sabes cuándo los rayos del sol se apagarán? Nunca ¿Sabes cuándo las aguas del mar se secarán? Nunca ¿Sabes cuándo la luna dejará de brillar? Nunca ¿Sabes cuándo las rosas no vendrán de un rosal? Nunca 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 ¿Sabes cuándo las nubes dejarán de llorar? Nunca ¿Sabes cuándo la gente dejará de sufrir? Nunca ¿Sabes cuándo la vida dejará de existir? Nunca ¿Y sabes cuándo te dejaré de amar? Nunca Nunca ¿Sabes cuándo? Nunca ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? Nunca ¿Sabes cuándo las nubes dejarán de llorar? Nunca ¿Sabes cuándo la gente dejará de sufrir? Nunca ¿Sabes cuándo la vida dejará de existir? Nunca ¿Y sabes cuándo te dejaré de amar? Nunca, nunca ¿Sabes cuándo? 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 Nunca No soy un santo para estar crucificado Entre las sombras de la noche con tu ausencia No soy un santo para estarte perdonando Todas las noches que me falta tu presencia Cuando las luces iluminan tu hermosura En esos bares donde ahogas tu pasado Entre las copas con caricias de locura Te veo perderte como el humo de un cigarro Ya no es posible continuar nuestra comedia La triste angustia de tenerte que esperar Con esa calma la de un santo cuando espera Aquel pecado que se borra al perdonar No soy un santo para estar No soy un santo para que finjas con yento Todas las veces que me quieras engañar No soy un santo para estarte soportando Aunque me formas con mentiras un altar Ya no es posible continuar nuestra comedia La triste angustia de tenerte que esperar Con esa calma la de un santo para estar Con esa calma la de un santo cuando espera Aquel pecado que se borra al perdonar No soy un santo para que finjas con yento Todas las veces que me quieras engañar No soy un santo para estarte soportando Aunque me formas con mentiras un altar Soy un santo para que finjas con mentiras Un santo para que finjas con mentiras un altar Soy tu destino y tu alma mía no lo comprende Soy tu destino aunque no quieras saber de mí Por más que quieras no podrás nunca dejarte amarme Porque muy dentro donde tu valle me llevarás Soy tu destino, me perteneces, no te convences Que mientras vivas nunca de mí te librarás Porque rogando y vos pidiendo que no me olvides Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Soy tu destino y tu alma mía no lo comprende Soy tu destino aunque no quieras saber de mí Por más que quieras no podrás nunca dejarte amarme Porque muy dentro donde tu valle me llevarás Soy tu destino, me perteneces, no te convences Que mientras vivas nunca de mí te librarás Porque rogando y vos pidiendo que no me olvides Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Soy tu destino y tarde o temprano regresarás Me acusan de robar, me acusan de robar, me acusan de robarte el corazón De haberme apoderado de tu amor sin compasión Me acusan de robar, me acusan de robar Ellos me acusan de robarme tu querer, de haberte despojado sin piedad de tu ser Pero lo que no saben es, como se escribe la historia Tú me robaste la gloria y me humillaste a tus pies Tienes cien años de perdón, ladrón que le roba a otro Que se quede entre nosotros la verdadera razón Pero lo que no saben es, como se escribe la historia Tú, tú me robaste la gloria y me humillaste a tus pies Tienes cien años de perdón, ladrón que le roba a otro Que se quede entre nosotros la verdadera razón Me acusan de robar, me acusan de robar Todos me acusan de robarte el corazón De haberme apoderado de tu amor ¡Qué bueno! Me dices Me dices En tu carta me dices Que otra vez te perdone Porque quieres volver Me dices Me dices Tantas cosas bonitas Que si bien no lo pienso Me engañas otra vez Escucha Ya tú no me interesas Porque eres mentirosa Porque es falso tu amor No insistas No te hagas de ilusiones Porque sé que eres mala No pretendas volver No pretendas volver Lo siento Porque aunque te perdono Ya no puedo quererte Como ayer No insistas No te hagas de ilusiones Porque sé que eres mala Porque sé que eres mala No pretendas volver No pretendas volver Lo siento Porque aunque te perdono Ya no puedo quererte Como ayer Como ayer Guapiro Ya llevo tu día Guapiro Ya llevo tu día Guapiro 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 Ya llevo tu día Guapiro Guapiro Si esa es la tierra sagrada Porque Dios mandó a Fidel Reforma agraria es el grito De todo el pueblo de Cuba Si todos somos hermanos A cooperar con Fidel Ya de su triunfo Guajiro Guajiro, ya llegó tu día Ya llegó tu día, ya llegó tu día Guajiro Guajiro, ya llegó tu día Ya llegó tu día, ya ha llegado tu día Guajiro, ya llegó tu día Ahí reforma agraria es el grito Guajiro Guajiro, ya llegó tu día Reforma agraria, reforma agraria Guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día, ya llegó tu día, guajiro, guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día, ya llegó tu día, guajiro, guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día, guajiro, guajiro, ya llegó tu día Venga a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti Yo te lo juro por mi honor, te adoraré Cómo me falta tu querer, si un instante separado estoy de ti Ven, te lo ruego, por favor, que esperándote estoy Solo una vez, platicamos tú y yo, y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin, con tanta sinceridad No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más Y la esperanza de los dos, es la sinceridad No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más que en ti Solo una vez, platicamos tú y yo, y enamorados quedamos Nunca creímos, nunca creímos, nunca creímos amarnos al fin, con tanta sinceridad Ay, no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más Y la esperanza de los dos, es la sinceridad Sinceridad No me gusten más, no te quiero ver Me duele que tú, me duele que tú te burles de mi ser No me busques más, no te quiero ver Yo nunca tuve confianza en tu querer Yo tengo ahora quien me quiera más que tú Oye, yo tengo ahora quien me quiera más que tú Ay, con tu cara de ballena Pero baila rumbo a mi caela Tú no sirve para Yo nunca tuve confianza en tu querer más que yo, que yo tengo quien me quiera Tú no sirve el pana, que sale de la ratonera Tú no sirve el pana, baila rumba Micaela Tú no sirve el pana, ay que con candela no se juega Tú no sirve el pana, con tu cara de ballena Tú no sirve el pana, ay que baila rumba Micaela Tú no sirve el pana Tú no sirve el pana, baila rumba Puedo olvidar lo que lo hiciste Mucho menos de mí tendrás perdón Porque fingiste un amor que no sentiste Solo uniste a tu vida otra pasión La falsedad en tu vida es divisa Va sembrando desengaño por doquier Solo así ya el metal que te escalina A un lujo sin conciencia de mujer Tu fracaso ruido no ha sido espero A través de tu vida por duventa Y tu alma la encadena por dinero Al gozor que más oro te presenta A un lujo sin conciencia de mujer A un lujo sin conciencia de mujer A un lujo sin conciencia de mujer Tu fracaso ruido no ha sido espero Tu fracaso ruido no ha sido espero A través de tu vida turbulenta Y tu alma la encadena por dinero Al gozor que más oro te presenta Oye si no te gusta mi rumba Si no te gustó mi mambo Mi tabaco, mi café Yo te invito a mi país Yo te invito a mi país La rumba ya está viajando Con el guapacha sonando Y no hay quien la pueda parar, parar, parar Oye, si tú vas a Santa Clara Te invitarán sus honores Conocerán sus primores Yo te invito a mi país Yo te invito a mi país Que yo te invito a mi país Yo te invito a mi país Ya que conoces mi país Yo te invito a mi país Tengo peña para ti Yo te invito a mi país 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 Cayo con un patrín Un zorro haciendo la casa Caballero, a ver qué pasa Eso no me gusta a mí Vamos a ver la rueda 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 La huella de la vida, con un sobrero de Juan Estas cosas naturales, estas primeras cosas La huella de la vida, la huella de la vida La huella de la vida, la huella de la vida La huella de la vida, la huella de la vida La huella de la vida, la huella de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 La última la traigo yo Yañé, la última la traigo yo Yañé, que tú verás, cómame Que tú verás, cómame Yo, yo me agito de aquí para allá Tranquila, yo no puedo estar Me agito de aquí para allá Oye, gelengue, gelengue Ay, que gelengue, gelengue Ay, que gelengue Pa' bailar Oye, gelengue, gelengue Que gelengue Que gelengue, pa' aquí, pa' allá Que gelengue 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 ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor. ¿Qué más me puedes dar si nada tienes ya y solo en ti quedó el dolor? Locuras y revivir aquel amor de ayer, si amor no existe más. ¿Por qué volviste a mí? Si estando junto a mí, parece que ni estás aquí. ¿Qué piensas que yo soy? ¿Acaso crees que voy a pedir que no me dejes más? No tengo que pedir, no sé ni qué pedir, si todo lo que quiero es paz. ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió y lo quisiste así. ¿Por fin qué quieres tú de mí? Pues todo el llanto que rogué, no sé si fue por ti. ¿Qué piensas que yo soy? ¿Acaso crees que voy? ¿Qué piensas que voy a pedir? ¿Acaso crees que voy a pedir que no me dejes más? No tengo que pedir, no sé ni qué pedir, si todo lo que quiero es paz. ¿Por fin qué quieres tú de mí? Pues todo el llanto que rogué, no sé si fue por ti. ¿Por fin qué quieres tú de mí? Pues todo el llanto que rogué, no sé si fue por ti. ¿Sabes cuándo los rayos del sol se apagarán? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo las aguas del mar se secarán? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la luna dejará de brillar? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo las rosas no vendrán de un rosal? ¡Nunca, nunca! ¿Sabes cuándo las nubes dejarán de llorar? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la luna dejará de sufrir? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo la vida dejará de existir? ¡Nunca! ¿Y sabes cuándo se dejaré de amar? ¡Nunca, nunca! ¿Sabes cuándo? ¡Nunca! ¿Y sabes cuándo? ¡Nunca! ¿Y sabes cuándo? ¡Nunca! ¿Sabes cuándo? Nunca ¿Sabes cuándo las nubes dejarán de llorar? Nunca ¿Sabes cuándo la gente dejará de sufrir? Nunca ¿Sabes cuándo la vida dejará de existir? Nunca ¿Y sabes cuándo te dejaré de amar? Nunca, nunca ¿Sabes cuándo? Nunca ¿Sabes cuándo? Nunca ¿Sabes cuándo? Nunca ¿Sabes cuándo? Nunca 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 ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? Nunca ¿Sabes cuándo? Nunca Nunca ¿Sabes cuándo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para qué tantos con tantos y por qué tantos sin nada, si esta es la tierra sagrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cadena Habana. Guajiro. 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Música Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio literature